hola hoy día vamos a hablar sobre los cambios o también que se le llama la transmisión en este caso mi bicicleta viene con un plato que es el disco de adelante de 32 dientes y viene con el de atrás o también que se le llama cassette yo antes le decía los discos de atrás vienen con 11 cambios y es de 11 a 42 dientes entonces en relación mi bicicleta es de 11 11 o sea 11 cambios nada más aquí está mi cassette original que viene con la bicicleta es un shimano slx este acá está súper gastado y lo que hace cuando ya está gastado es de que cuando vas metiendo cambios estos comienzan a saltar y por ende no vas a poder rodar bien este es un nuevo cassette que me compré que tiene 11 cambios igual y es de 11 hasta 46 porque me compré 11 46 bueno como sólo tengo un plato adelante y es de 32 dientes el subir se me hace pesado pero ya con un plato grande en la parte de atrás con 46 dientes me permite darle mejor en las subidas así que cuando vaya a comprar un cassette nuevo vean bien cuando tienen el plato de adelante y con su mecánico vea hasta cuando pueden poner en la parte de atrás de esa manera vas a poder subir sin sufrir ok nos vemos